¿Qué es el trabajo que venimos realizando en Empresas de Alto Potencial? Con el trabajo que venimos realizando en Empresas de Alto Potencial planteamos la necesidad de ampliar el portafolio de clientes y qué mejor oportunidad que buscar clientes en el exterior que nos ayuden a apalancar la empresa. Los dos programas en que hemos participado con Cámara y Comercio nos han motivado mucho por la organización, por la insistencia y la disciplina que hay que tener para realizar esos programas. Particularmente Antenas Comerciales es un reto bien interesante, bien gratificante. A pesar de que hemos hecho algunas ventas internacionales, no teníamos como muy centrado el foco en ese comercio internacional que nos parece bien interesante. Entonces, pues antes sí nos compraron, pero hoy por hoy estamos ya enfocados a que tenemos la necesidad de exportar y de mostrarnos por fuera. La experiencia es totalmente positiva desde la organización interna en Cámara y Comercio, el gestor que nos ayudó a conseguir los contactos, la forma en que nos recibieron esos contactos en todas las empresas, nos sentíamos como en casa, nos estaban esperando, sabían con qué íbamos. Y fue realmente muy gratificante poder ejecutar todas las visitas y estamos pues a la espera de resultados comerciales. Es tener un portafolio de servicios, porque así el gestor puede identificarse muy bien con las labores y servicios y productos que ofrece la empresa y puede hacer esa labor comercial para tener un agendamiento exitoso. Primero foco, identificar muy bien cuál es el mercado al que quieren ingresar. Segundo, la región o país al que desean ingresar. Tercero, en el momento en que se pase la agenda comercial, el primer contacto de agenda comercial y buscar muy bien a los clientes, a los prospectos clientes, identificar qué hacen, cuáles son sus servicios, cuáles podrían ser sus posibles necesidades. Quiero invitar a otros empresarios a que se unan al programa de antenas comerciales de la Cámara de Comercio de Manizales, para que logren ampliar sus objetivos empresariales, buscar nuevos clientes, expandirse.